La secundaria número uno de Coronel Suárez, que tiene modalidad en comunicaciones y siempre trabajan mucho y muy bien en lo que tiene que ver la especificidad, ¿no? La modalidad de la escuela en esto comunicar, comunicar cosas. Y vos desde tu área trabajás con esto. ¿Cómo andás, Melissa? Muy bien, gracias por acompañarnos. Cerrando otro año. Cerrando un nuevo año y gracias por ayudarnos a difundir lo que los chicos han trabajado durante más de dos meses en esta materia y es lindo poder compartir con la comunidad lo que ellos hacen porque a veces queda en la escuela y a mí no me gusta que quede solamente en una nota conmigo, sino que trascienda. Ellos han estado trabajando con distintos temas, campañas de concientización, temáticas que han elegido que les gustan a ellos, que les parecieron importantes para hablar en la comunidad y bueno, han hecho un montón de trabajo, de investigación, encuestas, entrevistas y queremos hoy compartirlas con todos ustedes. Bueno, ¿de qué temáticas así en general? Porque acá vamos a... Tres grupos van a hablar, pero en total fueron ocho grupos. ¿Cuáles fueron las temáticas? Donación de órganos, el cuidado de las ballenas, celiaquía, maltrato animal, lo de las chicas de trata de personas, seguridad vial y también SIDA, así que hubo diversidad de temas. Ellos eligieron temáticas que les interesaba. Primero se comienza con una investigación, después hacen entrevistas a fuentes científicas, en este caso profesionales de la localidad y también hacen una encuesta que es más abierta. Algunos tuvieron 50, 60 respuestas en sus encuestas, así que muy bueno eso también. Y terminan realizando un video y un flyer sobre la temática. Muy bien, bueno, vamos a empezar a conversar con los chicos. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Bueno. En mi grupo lo trabajamos desde la celiaquía. Elegimos el tema porque yo personalmente lo tengo muy cercano ya que mi novia y mi sogro son celíacos. Bien. Y ya tenía un poco de experiencia previa y decidí trabajar ese tema. Y sabés que se desconoce mucho y quienes padecen la enfermedad, digamos, tienen que estar muy atentos, ¿no? Claro, y más que nada ese desconocimiento de esa condición es lo que puede llegar a ser peligroso más que nada para eventos, por ejemplo, cenas, todo eso. Claro, todo lo que es realización de comida que no controlás vos o tus familiares que te cuidan. Claro, ya que principalmente lo más capaz que se desconoce es la contaminación cruzada. Claro. Es usar los mismos utensilios que usaste para alimentos comunes, digamos, así, que tienen TAC para manipular los que son sin TAC. Claro. Y eso los contamina y hace que se vuelva peligroso para los celíacos en cuestión. Pero vos decís que si cocino en dos ollas diferentes, los fideos para celíacos y los que tienen y los que pueden comer harina común, digamos, y solamente uso el mismo tenedor, la misma cuchara para revolver, ¿ya hay contaminación cruzada? Exactamente. Mirá más. Ya, eso es algo que se conoce bastante y es algo, bueno, puede ser algo riesgoso para la persona. Seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué más querés decir? Lo trabajamos también desde el lado de informar, ya que hay mucha gente que no sabe que, bueno, el gobierno probó un plan para celíacos que les da una caja con harinas y... Harinas especiales, claro. O sea, harinas TAC, todo para los celíacos. Muy bien. Y que es algo que se desconoce bastante. Mirá vos, sí, no lo conocíamos en profundidad. Bueno, como para tomar en cuenta. Claro. Bueno, vos adquiriste más conocimiento de lo que ya sabías. Sí. ¿A quiénes entrevistaste? Entrevistamos a Carolina Gallardo. Sí. Y nos informó bastante sobre la enfermedad, bueno, la condición. Sí. Y nos dio también su experiencia propia, ya que ella es celíaca también. Bien. Y eso nos ayudó bastante para saber cómo está haciendo un celíaco. Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? No. Bueno.